Hay cuatro, una paga, uno... Esta prueba se llama... ¿Cómo se llama esta? No, 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 no. No, tiene que estar la colcha de la piedra con la salida. ¿Sí? No, 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 no. O sea, el tipo de... Acabaste. Acabaste. Vale, chicos. Lo mismo. ¿Vale? Se llama Andrea ahora... Se tira uno, se tira otro, 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 hasta unir. ¿Vale? Ahora tengo antes de hacer el lado... ¿Vale? ¿Preparados? Espera, espera, espera. Yo digo... Que gana el gol, gana la primera fase. ¡ec Raial. ¡iku! ¡Uy! Dos, una, cuatro a mi destino... Uno. Mira, quiero que cada uno. Otra, 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 otra. ¡Buy! Venga, archi. ¡Buy! ¡Vamos! ¡Prepagamos! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Portafini! 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 ¡A ver chicos! ¡Portafini! ¡Portafini! ¡Bajame la colchoneta y la dejo! ¡No pasa nada, por favor!